Estamos altos de todos los cuartos y de los tigres recortados y donde quiera que frenamos Tienen que dar un saco de banda 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 Por nosotros no, 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 que burla Por nosotros no, 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 oye Por nosotros no, 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 que burla Por nosotros no, 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 oye Por nosotros no, 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 oye Oye, con nosotros no, que burla, con nosotros no, oye, juega, brinco, que burla, en producimiento, yo te dije que con nosotros no, Maca con flow, 10-19, copopoy, burla por doquier, el rey del atago, oye, ven valido, de Apteniente, amados, arcilla de red, el convocador de la muerte de tu mundo, DJ Promocio, el rey del atago con el rey de los grillos, MJ Promocio, aire y el capoteño, BocaJota Music, tuya el mandito, morenito, caldito fuego, bolito cuarenta y cuatro, José Luis, Macaco, rompiendo récord, Miguelito Águila, I don't fucking music, esto soy gato, mío, 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 mi patrón, mi papá, el vega, bolito cuarenta y siete, rey me producidera.